Ahí está, ahí empiezo la clase Bueno, hola a todos chicos Mi nombre es Autín Les voy a estar ayudando hoy a resolver los ejercicios que tengan Como dijo Mika hoy Es la primera vez que ayudo Si me notan un poco nervioso es por eso Así que nada Siéntanse libres de preguntar cualquier tema que quieran saber No importa si es la primera práctica o de la última La cosa es que salgan todos con la mejor idea Sobre los temas que vayamos a hablar Y que puedan resolver y aprobar en primera instancia El primer parcial de carga ¿Alguien tiene alguna duda? Lo vemos, pueden compartir pantalla Habilitar el micrófono, lo que sea que necesiten Sí, decime También pueden compartir pantalla Si lo necesitan para mostrar un enunciado No les compilo, lo que sea Pueden mostrar Pero no les comprobar con 0.35 Podrías explicar un poco cómo darnos cuenta cuando usar un procedure, cuando usar funciones y cómo sabemos el tema de las variables dentro del proceso cuando las dimensiones de distintas formas Bien, para hablar sobre eso tenemos que remontar un poquito a la teoría sobre qué es la diferencia entre un proceso y una función A ver si le puedo compartir pantalla Díganme si lo están viendo porque no es la primera vez que lo hago Así que no tengo ni idea si... Perfecto Vamos a un programita no No me va a hacer un zoom No pasa nada No me va a hacer un zoom Bien, la primera diferencia entre un proceso y una función es que el proceso Vamos a hacer un proceso Vamos a hacer un proceso sumar números que va a recibir dos números por parámetro Lo que va a hacer es que el proceso va a ser simplemente sumarlo Creo que se escucha mucho el teclado por cómo es el teclado Díganme y trata de apretar un poquito más despacio la técnica Entonces vamos a hacer que... Vamos a hacer que devuelva una variable resultado pero vamos a hacer que el proceso únicamente sume todos los números Entonces, el resultado va a ser igual a nuestro número 1 más nuestro número 2 Esto lo va a hacer nuestro proceso Dentro de nuestro teclado principal vamos a declarar dos variables Número 1 Vamos a poner número 1 Número 2 Result para diferenciar las de la de arriba Y vamos a hacer que nuestro programa principal llame a ese proceso que acabamos de declarar Entonces, vamos a decir que el número 1 vale 1 Número 2 vale 2 Y vamos a decirle que a este proceso que llamamos sumar números sumar números Vamos a pasarle este número 1 este número 2 y vamos a decir que nos guarde el resultado en... Obviamente no Vamos a decirle una vía cuál es el resultado para saber si lo hicimos bien y al final de todo siempre acuérdense de poner readLine porque si no la consola se cierra automáticamente y no queremos Entonces nosotros vamos a tener en nuestro programa principal una variable número 1 que tiene valor 1 una variable número 2 que tiene valor 2 y vamos a hacer que sume 1 más 2 y nos guarde el resultado en result ¿Sí? Entonces al llamar a variable este parámetro se corresponde con el primer parámetro que enviemos el segundo se va a corresponder con el segundo y el tercero con el tercero van acordes ¿Sí? Entonces una vez que ejecutemos esto lo guardamos en un lugar porque si no me va a ejecutar le pide algo ¿No? Aquí me falta el primer parámetro aquí no entonces nos va a decir que el resultado es 3 obviamente ¿No? Entonces volviendo a la pregunta que dice como hacemos el tema de las variables dentro de los procesos nosotros decimos que cuando queremos ejecutar cambios y que estos se vean reflejados en nuestro programa principal pasamos las variables por referencia ¿Sí? que es este var que le agregamos adelante si nosotros quitáramos este var es decir pasamos la variable 1 por referencia porque dice var la variable 2 por referencia porque dice var y la tercera no acá nos va a tirar 0 ¿Sí? Nos ejecutemos nos va a tirar 0 ¿Por qué? Porque al nosotros estar pasando las variables por referencia lo que estamos haciendo es permitir que en el programa principal estos resultados se modifiquen ¿Sí? si nosotros acá hiciéramos sin importar que hagamos acá cuando se termine este programa como nosotros no pasamos resultados por referencia entonces los cambios nos van a ver reflejados en el programa principal por ejemplo si nosotros acá hiciéramos los puntos igual a 100 como está pasado por referencia en este write se va a anotar el cambio de esa variable ¿Sí? Como nosotros pasamos número por referencia entonces el write va a mostrar así si nosotros quitaramos el var el número ya no está pasado por referencia está pasado por valor se dice es decir que nosotros enviamos una copia de lo que vale el número al momento del llamado proceso sin importar lo que nosotros hagamos dentro de este procedimiento o lo que sea no se va a ver reflejado dentro del programa principal o donde sea que lo llamemos ¿Sí? Entonces nosotros sacamos el valor por referencia ahora nos imprimamos 0 y 1 porque nosotros las ingranamos previamente ¿Sí? ahora las funciones ah puede ser porque yo puse para compartir no está compartiendo ahí se ve el resultado ah josh vamos a volver entonces decíamos entonces como yo pasé el número por valor y no por referencia porque yo acá no le puse var entonces estaba pasado por valor por más que nosotros modifiquemos número en este proceso como está pasado por valor no se va a ver reflejado en el programa principal o donde sea que lo llamemos entonces no hay que volver 0 y 1 porque nosotros asignamos una copia ¿Sí? más allá de que nosotros le hayamos asignado 100 en este proceso ahora si nosotros le devuelta le cambiamos por referencia ahora sí se va a reflejado ¿Sí? esta es una de las principales ventajas en los procesos ¿Sí? sin referencia es esto de que no se modifica sacas el bar y ahora está pasado por valor esas son las dos posibilidades pasarlo por valor o por referencia por referencia los valores los cambios se ven reflejados por valor los cambios no se ven reflejados ¿Sí? ahora si nosotros quisiéramos hacer una función ¿para qué nos conviene usar por valor? por ejemplo supongamos que nosotros queremos hacer esta suma supongamos que queremos hacer no sé ¿qué queremos hacer? ¿queremos hacer número 1 número 2 no sé si se puede mandar o sea si entiendo la pregunta pero no sé si nosotros podríamos hacer no sé si una variable por ejemplo nosotros cuando declaramos un integer sabemos que ese valor esa variable puede tomar valor dentro de los positivos o negativos ¿sí? pero no sé si hay un tipo de valor en el cual nosotros podemos aclarar que sea valor pi y que siempre sea valor pi como sea si nosotros quisiéramos hacer que se haga esta suma y se vea reflejada en resul pero al volver del programa sí, sí pero yo no importa sí, se puede declarar constante ¿verdad? pero al volver del proceso yo no quisiera que esos cambios se reflejen ponen yo quiero hacer que vamos a sacar resul y vamos a decir que yo quiero que número 1 sea igual a número más número 2 ¿sí? yo quiero que ahora mi variable número tome el valor de la suma de las dos variables que yo le doy ¿sí? yo quiero que número tome el valor de mi primer variable que recibí se llama número más el segundo variable pero que al volver del programa el valor de número no se vea reflejado que yo pueda hacer acá cualquier cosa que yo pueda hacer no sé le puedo asignar un número que sea igual a 2 y ahora yo quiero que el número sea igual a 5 por 10 pero yo quiero que cuando termine de hacerse este proceso cuando vuelva al programa principal y número siga valiendo 1 entonces yo al no pasarla por referencia la estoy pasando por valor porque no tiene el var acá cuando se termina de ejecutar esto todos esos valores como que se vuelven para atrás como que le haces un control Z y vuelve al original que es en este caso 1 entonces por más que yo haga cambios acá yo quiero que número siga valiendo 1 yo ejecuto mi proceso pero cuando termina de ejecutar ese proceso y vuelve al programa principal se vuelve a restaurar el valor original de mi que es 1 ¿sí? esto nos va a servir más adelante cuando vean ¿cómo se llama esto? cuando vean listas que es un tipo de estructura de datos que no se debe alterar en todos los casos eso no va a haber más adelante no se ahora volviendo a la pregunta original ¿qué diferencia el procedure de la función y cuándo usar cada uno? ¿sí? el procedure puede entonces tener valores por valor o por referencia agregándolo ahora si nosotros declaramos una función y le ponemos para acá el compilador explota ¿sí? ¿por qué? porque la función no puede tener valores por referencia yo no puedo poner para acá y estar declarando una función porque Pascal no quiere dice no ¿ves? no, esto es el error así porque Pascal dice no me puedes declarar una función que tome valores por referencia porque la función es una estructura que al terminar lo que sea que tenga que hacer toma un valor nosotros vamos a decir que nuestra función va a tomar valor va a tomar un número entero entonces yo quiero que mi función sea igual a la suma de los dos números que pasaron por valor entonces la principal característica de la función es que pueden tomar un valor ¿sí? yo puedo hacer que mi función sea sea igual a un número ¿sí? entonces yo pongo suma un número de punto igual a esto y ahora imprimo mi función entera y esta línea es me faltó algo me faltó un paréntesis entonces mi función que es un tipo de proceso especial que permite tomar un valor en este caso entero yo no puedo recibir valor por referencia yo a mi función que puede tomar un valor le digo que el nombre de la función sea igual a la suma de estos dos números ¿sí? entonces yo hago que cuando la llamo yo pongo el nombre de la función los valores que le pasen automáticamente eso va a devolver algo que ese sea algo depende de que declaras acá ¿sí? hasta ahí ¿se entiende? repito algo fue muy rápido no se entendió ¿una preguntita? sí decime yo me confundo en las variables la declaración de las variables que ahí en el programa principal tienen un nombre de las variables num1 num2 result por ejemplo y en el parámetro declarado tiene otro nombre ¿eso me podés explicar un poquito para comprenderlo más? vamos a volver al proceso nosotros en el programa principal vamos a tener las variables asociadas a un nombre en este caso num1 represento malo ante él hasta ahí está todo num1 va a ser variado 1 entonces cuando yo quiera pasar las variables a un proceso a una función en este caso la vamos a pasar en orden que nosotros queramos aún lo necesitemos y estas variables van a tomar el nombre del casillero al que hagan referencia num1 está en el primer casillero dentro de las variables que se reciben entonces num1 se va a transformar en la variable número según el nombre el valor sigue siendo el mismo al momento de pasarlo cuando vuelve es otra cosa depende de lo que hablamos recién pero num1 por nombre ahora va a pasarse a llamar número 1 si yo acá cambio y hago num2 y acá hago num1 ahora num2 va a ser la que tome el nombre número y num1 va a ser la que tome el valor número 2 en cierto punto el número de las funciones del procedimiento no lo tenemos que recordar pero así lo voy a decir en Google ¿verdad? claro nosotros podemos declarar 63 variables acá y siempre que nosotros pasemos bien las 63 variables al llamar al proceso te quedas tranquilo yo no puedo hacer ponerle que num2 yo no puedo hacer que num2 sea un real y cuando llama el proceso se convierte en un entero no puedo transformar una variable de un tipo a otro tipo porque el compilador se enoja va a decir va a decir se obtuvo un real se esperaba un entero te lo va a tirar acá el error del compilador ¿por qué? porque num2 es un real y vos al pasarlo del proceso lo estás recibiendo como un entero estos dos datos si bien representando números la forma dentro del compilador los toma como cosas distintas no la podés convertir una cosa en otra esto se debe a que Pascal es un lenguaje fuertemente tipado en otros lenguajes de programación como puede ser Smalltalk yo puedo hacer que num2 ahora se iguala no sé en este y abajo puedo hacer que num2 sea igual a el seno de 20 por decirlo puede ser cualquier cosa pero como Pascal no lo permite nosotros no podemos hacer estos cambios de variables yo no puedo hacer que una variable que es un real pase a ser un entero ¿cómo arreglo esto? o acá le pongo real o las declaro del mismo tipo para que el compilador no me tire errores y me deje ejecutarlo o me busco otra forma para nosotros poder hacer el procedimiento o lo cambiamos de lugar ponerle acá recibimos el otro o lo que sea entonces supone que nosotros queremos hacer perdón porque me fui de la rama la pregunta original era ¿qué diferenciaba proceso y función y cuándo usa cada uno? yo uso procesos cuando quiero que lo que yo sea que ejecute devuelva valores que ahora voy a usar en el programa si yo ponele que ahora son todos integros de vuelta el compilador no se enoja y no deja así supone que yo puedo usar no supone no yo puedo usar esto para decir id la suma de estos números o sea sumar números número uno número dos o sea la suma de uno más dos es igual a tres entonces yo escribo ¿qué es lo que hace esto? y una de las principales características de la función la función se puede usar como argumentos o sea yo dentro de un if puedo meter una función pero no puedo meter un proceso ¿por qué puedo meter una función y no un proceso? porque la función puede tomar un valor y el proceso no por otro lado la función no toma valores por referencia y el proceso puede o no dependiendo de cómo lo declaras entonces si yo ejecuto esto no se va a enojar porque esto aunque parezca medio raro es totalmente válido porque yo estoy diciendo que mi función que toma variable número uno número dos sea igual a tres todo esto aquí equivale a hacer esto aquí equivale esto a un entero porque lo dejamos acá acá puede ser un real un char un string lo que sea en este caso es un entero sumar unos número uno número dos es igual a tres seguimos el código número uno es uno número dos es dos lo suma sumar números es igual a tres tres es igual a tres sí entonces me imprime hola se entendió o lo explico de otra forma lo explico de nuevo quién era quien tenía la pregunta específicamente no me acuerdo el compañero que me había preguntado sobre cómo se cambian los nombres de las variables al llamar un problema un proceso sí sí se entendió y yo te hago una última pregunta por ahí media estúpida pero por qué se cambia el nombre de la variable en el parámetro por ejemplo en el programa principal ponemos num uno num dos sí y en el parámetro función cambiamos el nombre ponemos número o número dos eso tiene algún motivo específico sí el primero es una cuestión de elegibilidad si yo yo tranquilamente podría ponerle a esta variable x y a esta variable y y son todos x y y esto va a funcionar joya puede ser igual esto va a funcionar joya y no va a tener ningún problema va a imprimir ahora igual pero yo cómo sé que es x y cómo sé que es y o sea ahora en un caso sencillo como es este sabemos que son números pero cuando yo tengo un problema donde tengo sin ir muy lejos tengo varias variables que son string varias variables que son char varias variables que son integer si yo pongo nombres genéricos como pueden ser x y se me puede complicar a la hora de leerlo yo que lo hice por ahí lo entiendo pero la cosa la idea de hacer un código es que los demás también lo pueden entender si yo a alguien que empieza recién la programación le tiro esto por ahí se confunde pero si yo le tiro algo más específico donde dice número dos número uno voy cambiando de vuelta todos los nombres y acá yo le pongo número uno número dos es un poco más sencillo de entender visualmente se lo van a tener que explicar igual porque recién empieza obvio pero lo va a entender de otra manera yo podría tener todos los nombres iguales como dijimos recién sí pero ¿en qué beneficia tener distintos nombres a la elegibilidad? si yo ponele ¿qué quiero hacer? la misma idea paso un número pero acá le quiero poner otro va a funcionar igual y no va a tener ningún problema siempre que lo escriba bien porque en la luz de QG es una cuestión de cómo vemos nosotros representados el problema a la hora de plasmarlo en QG no es buena práctica para nada poner nombres de variables genéricos X, Y, Y que es lo mismo Z, W lo que sea es mejor usar variables que representen lo que vos estás moviendo yo acá estoy moviendo un número uno y un número dos y estoy sumando números entonces es más legible es más entendible y es mejor para si alguien después lo llega a leer es muy común cuando recién está empezando a programar que pongas yo lo hacía poner todo XI yo hacía programas recontra, re largo todo con XI y cuando lo quería agarrar a la semana para seguirlo porque no lo he compilado se lo quería mostrar a un ayudante me miraban y decía no entiendo nada voy a hacer otra cosa ¿por qué? porque obviamente yo sé que es XI pero ellos no entonces para nosotros representar de forma más visual que representa cada cosa le cambiamos el nombre ¿se entiende? buenísimo quedó clarísimo muchas gracias ¿alguna otra pregunta? ¿se entendió lo de la diferencia entre ahí vamos a registro entonces ¿se entendió lo de qué diferencia un proceso y una función? de nuevo el proceso puede tomar valores por referencia como no yo tranquilamente podría hacer un proceso sin valores por referencia pero la función no puede tomar valores por referencia ¿sí? yo una función no le puedo poner var y además la función toma valores ¿qué ventaja me da eso? poder usarla dentro de un if o dentro de un while o cualquier estructura de control las estructuras de control son if while hold el for perdón el repeat todas esas son estructuras de control a las que nosotros le podemos mandar una función para verificar los datos ¿sí? vamos con registros bien le grabamos un registro con L que es un registro que represente un alumno ¿sí? los registros nosotros los identificamos dentro de Pascal con el nombre record registro en inglés nombre complicado a ese record nosotros le vamos a decir que va a tener un DNI por ejemplo con un tipo de dato asociado en nuestro caso un DNI va a ser de tipo integer podría ser un string y ya está sería medio complicado representar un DNI de otra manera ¿sí? y vamos a darle un nombre que es un string ¿sí? en cuanto a la declaración nosotros empezamos con el nombre de lo que vayamos a representar los campos que tenga en nuestro caso DNI y nombre y terminamos con un N para marcar que terminó la declaración de, en nuestro caso alumno ¿hasta ahí bien? y pasamos a lo que sigue vamos a borrar esto y borramos esto ¿cómo uso yo un, en este caso un alumno en nuestro programa donde sea que lo vayamos a usar declaramos una variable un alumno vamos a sumarlo y de tipo el que nosotros declaramos en este caso alumno entonces un alumno va a ser un registro que tiene DNI y nombre entonces para acceder a los campos dentro de un registro nosotros vamos a hacer el nombre de nuestra variable en nuestro caso una en un alumno punto el campo a que nosotros vayamos a querer acceder por ejemplo DNI de ahí en manera nosotros podemos poner nombre pero siempre siempre con el punto acá adelante porque nosotros hacemos un alumno nombre explota ¿sí? vamos a poner un alumno punto DNI y vamos a asignarle un valor entonces un alumno en nuestro registro punto lo usamos para acceder a los campos dentro del registro y DNI en nuestro segundo campo en nuestro caso es un entero le vamos a asignar no sé vamos a poner 20 cuando pone un DNI ¿sí? entonces nosotros siempre que queramos acceder a una variable dentro de un registro un alumno vamos a poner el nombre de la variable el puntito y el campo que nosotros queramos hacer acuérdense siempre para que no se cierre la consola entonces nosotros vamos a decir que un alumno punto DNI es igual a 20 se asigna como se asigna un valor cualquiera siempre y cuando el valor que nosotros asignemos sea el mismo de que esté declarado yo no puedo poner acá un string o 2.27 porque es un real no puedo asignar nada raro que no sea un intento ¿sí? entonces nosotros imprimimos un alumno punto DNI entonces 20 ¿cómo sobreescribimos ese dato? nosotros hacemos un alumno punto DNI dos puntos igual ahora vale 50 pone que se cambió el DNI por algún motivo le imprimimos de vuelta y ahí modificamos el DNI primero en la 20 y ahora 50 punto de la misma manera podemos acceder a los otros elementos dentro del registro ¿no? alumno no ¿por qué? porque un alumno contiene o sea yo entiendo lo que preguntás desde un punto de vista en cuanto a qué contiene el alumno más allá de que un alumno sea un registro sigue siendo un DNI y un nom ¿sí? pero la idea la idea del alumno es aglomerar información que representa a un elemento ¿sí? yo podría hacer un auto que tenga como variables que representan un auto que se llama un color un poquito una marca también un string un modelo un string porque yo de auto no tengo ni idea no sé por el mejor ejemplo entonces acá termina la declaración de auto y aglomeramos todas las variables que hacen referencia o que identifican en nuestro caso a un auto un auto que lo identifica el color la marca el modelo hasta ahí llegó mi conocimiento de autos ¿sí? como usamos el auto de la misma forma de la manera que usamos el alumno un auto ¿de qué tipo es auto? tipo auto nosotros lo grabamos como auto siempre este tipo tiene que ser igual acá ¿puedo poner una mayúscula acá? sí no hay problema porque Pascal no le importan las mayúsculas no es case sensitive ¿qué es case sensitive? si el programa fuera vamos a escribirlo acá case sensitive esta es una cualidad de Pascal de todos los programas de todos los lenguajes de pronunciación en realidad que dice que las variables que tienen mayúscula o minúscula se diferencian entre ellas en nuestro caso Pascal no es case sensitive entonces yo acá voy a poner la u y la t con mayúscula y Pascal no se va a quejar porque escribe esto y Pascal no se va a quejar porque no le importan las mayúsculas o las minúsculas tenés razón no se escribe bien ahí Lucía te voy a atentar para ver si estaban atentos bien ¿esos registros se pueden utilizar con un argumento? sí depende por ejemplo vamos a volver con nuestras funciones vamos a declarar una función que se llame no sé vamos a decir el primero que recibe un dna acuérdense que yo acá no puedo poner var porque es una función y si no Pascal se enoja entonces esto está pasado por valor no por referencia por referencia era cuando poníamos var está pasado por valor porque no tiene var y vamos a decirle que tomo un valor no sé por qué cosa integral que realmente es indistinto entonces lo que nosotros vamos a hacer porque como lo que vamos a hacer va a ser imprimir un dna a nosotros no nos va a interesar que se devuelva un valor ¿sí? entonces vamos a decir dna y terminamos la declaración de nuestro proceso entonces ¿cómo podemos hacer este proceso? vamos a decir imprimir dna y acá ¿qué le pasamos? no le pasamos un alumno o sea podemos pero nosotros acá estamos recibiendo un entero no estamos recibiendo un registro un alumno es un registro entonces yo no le puedo pasar un alumno entero le tengo que pasar el campo al que yo quiera acceder en nuestro caso dna entonces un alumno es un registro pero un alumno .dna representa un entero yo estoy recibiendo un entero entonces para no decir no tenemos declarado auto y me faltó al punto y coma acá entonces Pascal va a decir joya va a imprimir 20 va a imprimir 50 y acá va a imprimir 50 ¿qué otra cosa se puede hacer? recibir un alumno directamente que es de tipo alumno y sacamos esto y acá tendríamos que imprimir alumno .dna la idea es la misma no cambia nada imprime lo mismo 20 50 pero yo estoy imprimiendo el dna no estoy imprimiendo un alumno entero entonces yo tengo que pasar un dna no puedo pasar el alumno entero yo solamente voy a pasar voy a imprimir el dna estaría más en hacer eso se puede igual lo vimos recién pero no es válido y no está bien no es una buena práctica pasar un registro entero si yo solamente voy a trabajar con un campo del registro si yo voy a trabajar con dos campos del registro dependiendo la situación podría pasar el registro entero o dos campos distintos por ejemplo recibo ahora que sería un de tipo string ¿por qué? porque el nombre es string no puedo recibir un char no puedo recibir un integr tengo que recibir un string porque el nombre es string y acá lo paso un alumno punto entonces yo acá le estoy pasando un alumno punto nombre y acá lo voy a imprimir vamos a poner vamos a poner no tiene nombre porque no le asignamos ninguno vamos a ponerle no sé le vamos a decir que se llama así que está Pepe Pepe nuestro alumno de número 50 entonces me faltó entonces nos va a decir que nuestro alumno Pepe imprime el de la ley de 50 y imprime el nombre que es Pepe nosotros como dijimos recién podríamos pasar un alumno directamente recibe un alumno vamos a poner un alumno para no tener el mismo nombre que es de tipo alumno y vamos a decir que es que imprime un alumno punto de ley y un alumno punto de ley y un alumno de ley y nos imprimí 50 y perdí ¿cuál fue la diferencia de lo anterior? que pasamos el alumno entero y en el anterior habíamos pasado los campos inundamente ¿se entendió? ¿qué representan los registros y cómo se usan? sí yo podría hacer vamos a sacar esto y vamos a poner sí un punto dni es mayor ponerle a 10 entonces lo imprimo yo estoy diciendo que si el dni de mi alumno es mayor a 10 entonces lo imprimo para que mi 50 porque en nuestro caso 50 obviamente es mayor a 10 y se puede yo obviamente no puedo hacer un alumno punto nombre se mayor a 10 porque el nombre es un string y 10 es una integra y acá va a explotar el programa esto no va a tirar ni true y false va a tirar un error entonces siempre respetando los tipos de datos podemos hacer comparaciones para imprimir datos del alumno es común que en la práctica encuentren un programa que se cargan datos de alumnos e informar a aquellos que sean mayores a 10 años ponerle ¿cómo hacemos eso? entonces un alumno punto dni si es mayor a 10 años entonces imprimos el alumno ¿cómo comparas con un string? en nuestro caso nuestro string ahora es nombre hacemos lo mismo lo comparamos con un string en nuestro caso pepe y si el nombre del alumno es pepe nos va a imprimir la edad perdón no sería mayor sería igual estaríamos buscando que el nombre sea igual a pepe nos va a imprimir la edad si nosotros pusiéramos acá otro nombre que no sea pepe ponerle lucas por decirle cuando nosotros compilemos no nos va a tirar true ¿por qué? porque nuestro alumno se llama pepe no lucas por lo tanto no entra en este id por lo tanto no imprime ¿alguna otra pregunta? o algo que no se ha entendido y lo vuelvo a explicar o alguien que quiera compartir pantalla y vemos algo enunciado o lo resolvemos si es muy común en la práctica en la práctica que usemos procesos ¿cuándo vamos a usar funciones? cuando tengamos que verificar algo o chiquito o simple verificar como por ejemplo que el DNI sea igual a algo nosotros podríamos hacer que alumno.dni vamos a decir comparar comparar DNI y vamos a tirar el elemento con el que queremos comparar que vamos a decir 50 ¿sí? entonces vamos a nombrar esto una función comparar DNI que va a recibir un DNI que dice un T elemento Agus ¿puedo contestar la pregunta distranquil capaz más conceptualmente de lo que estamos hablando acá? Luciana vos tenés que pensar así una función siempre te va a retener un valor de base tipo o sea un integer o algo entonces vos siempre que empujes una función vas a necesitar que solo te vuelva un valor un procedur a diferencia puede volvarte cero uno o x valores o n valores eso no importa en variables con la diferencia por ejemplo una función se la va a poder asignar a una variable vas a poder comparar como estaba mostrando Austin y de nuevo va a retornar un solo valor único en caso que vos no necesites retornada o que necesites modificar más variables necesites hacer más cosas ahí vas a usar un procedur perdón ahora sí bien ¿alguna otra consulta? Arturo decía que tenías preguntas de teoría ¿querés decirme alguna? ¿querés que veamos alguna? allá ¿y en alguien más? ¿alguna consulta sobre lo que sea? agarante la materia obviamente el switch case me estás diciendo ¿no? un switch case se utiliza cuando nosotros no queremos hacer un if anidad ¿qué es un if anidad? tener if algo entonces si no hacer otra cosa y acá tenés otro if adentro tiene un else adentro tiene un if adentro tiene dos esto es un if anidad esto no se debería usar porque no solo 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 sino que es poco no sé si no sé si decir que es poco legible porque por ahí no es tan complicado pero es más sencillo hacer un switch case ¿qué es un switch case? es el if ensaneado pero más lindo ¿sí? vamos a decir por ejemplo case alun.dni o esta va a ser nuestra declaración de nuestro case y vamos a decir que si es igual a 50 entonces es igual a 20 imprima no sé hola que es igual a 50 imprima si no lo recuerdo era así expression no es igual hace mucho no un switch no igual tengo la verdad no me acuerdo bien si me van con un segundo lo bubleo bien rapidito y vemos como era pero la idea es ese el switch case que lo van a usar muchísimo en un montón de programas es que toma un valor y dependiendo del valor salta a las distintas posibilidades que tiene ese valor ¿no? sería 10 20 30 supongamos que un programa me dice se leen edades y dependiendo de la edad se hace una cosa u otra entonces si la edad es 10 lo que se hace es imprimir la edad si la edad es 20 se le suma 2 si la edad es 30 se le resta 2 por ejemplo entonces lo que va a hacer el switch case es que en vez de hacer un if que edad es igual a 10 si no edad es igual a 20 si no edad es igual a 30 lo que hace es hacer un ajuste automático para que vaya directamente a la opción que sería la válida siempre y cuando haya una y ejecute lo que sea en ese pedacito de código nos sirven para esos casos por ejemplo que tenemos más de una opción o que tenemos más de una de un caso a seguir y nos permiten un orden claro una cuestión de elegibilidad y es más copado en otro sentido que hacer un if el sanidado que te queda un choclo gigante y por ahí no es tan lindo siempre se recomienda hacer un switch case en estos casos es una práctica muy buena y los if vanidados no se recomienda nunca jamás en la vida porque suelen complicar más la lógica del programa por ahí te olvidás los begin y no te compila nada no te hacen nada el programa porque te tengo únicamente una instrucción suelen ser mucho más problemáticos entonces con un switch se cambia automáticamente bien algo más ¿se lo voy a meter en un proceso? sí tranquilamente yo dentro del proceso supongamos que recibimos hacemos un proceso y que recibe el DNI del alumno y para no hacer muy largo el programa principal yo llamo a este proceso acá y le paso el DNI y dentro del proceso yo hago el switch directamente siempre traten de que el programa principal quede lo más cortito posible no les digo que quede una línea pero que mayormente el programa principal suele tener llamadas a procesos casi nunca el programa principal hace las cosas siempre le delega la tarea a los procesos o a las funciones la idea es que el programa principal tenga una, dos, tres llamadas de proceso al final de todo siempre para que no se les cierre la consola y puedan ver lo que imprimieron o lo que sea que hicieron siempre es recomendable usarlo para ver cómo va el proceso del programa y permitir que el programa sea una cosita chiquitita y que después los procesos pueden ser no les digo muy largo porque tendrían que hacer varios procesos si son muy largos pero que sean únicamente llamadas si yo lo voy a buscar yo ponería con la duda de cómo se ha armado el switch acá pero en otros lenguajes es mucho más copado más sencillo ah mirá si no las dos puntos es tan sencillo como eso entonces nuestro alumno que vale 50 va a preguntar 50 es igual a 20 no entonces no imprimirá 50 es igual a 50 sí entonces imprimirá chau alguna otra pregunta no sé por qué práctica irán que los que están viendo ahora mismo pero vamos a hacer una ejercicio y una práctica no sé como quieran ustedes no sé Gracias. Pues ya, nos vemos. Gracias por venir. ¿Cuántos que hacen? No somos tantos. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que sea? Dale. Si tiene alguna mano, resolvemos uno de esos. Si no, inventamos alguno sobre la marcha. Vamos a inventar un ejercicio. Es medio raro. En Pascal se usa... En Pascal se usa la doble barra para hacer comentarios. Entonces acá vamos a escribir el ejercicio. Vamos a decir que... Bien, tenéis desde el teclado. La lectura finaliza con el DNI de 100. Si lo damos. O sea que el 100 es nuestro corte. Se deben formar los DNI mayores. Mayores a... No sé. 50. ¿Sí? Vamos a hacer este enunciado bien chiquitito. Entonces vamos a decir... Vamos a tener type. Vamos a tener DNI que se leen. Y vamos a decir... Desglosando el ejercicio. Vamos a leer DNI desde el teclado. O sea que lo vamos a leer con un rename. Y la lectura finaliza con el DNI. Normalmente acá les van a poner... Si se procesa o no. Le van a decir que finaliza con el DNI. Dicen que no debe procesarse. Que debe procesarse. Si no dice nada, por defecto es que no se tiene que procesar. ¿Qué diferencia hace que se procese o no la estructura de control que vamos a usar? Si no se procesa, vamos a usar un white. Si se procesa, usamos un repeat. ¿Cuál es la diferencia de los dos? Es que el white va a tomar valores. Cuando llegue el DNI 100 va a cortar. No se va a ejecutar más lo que sea que esté dentro del white. Y el repeat until, cuando llegue el 100, si va a ejecutar una última vez el programa. ¿Por qué? Porque el repeat primero ejecuta lo que está acá. Y después se fija el until. En este caso nosotros no vamos a procesar el 100. Entonces vamos a decir, mientras que el DNI sea distinto del 100. El DNI... Vamos a decir, como dice el programa, se informa que son mayores a 50. Si el DNI tenemos yo a 50, entonces nos ponemos un dominio. ¿Sí? Y leemos... Un secreto por ejito. Y leemos otra vez un dominio. Problemas que suelo ver, que son recontra comunes. Leer el DNI acá. Esto está mal. ¿Por qué? Yo leo un DNI. Supongamos que sea 10. DNI es menor a 100. En nuestro caso es 10. 10 es distinto de 100. Entonces va a entrar al igual. Y automáticamente leemos otro DNI. Por ahí tenemos suerte. Y no es 100. Pero si acá leemos 100. Y nosotros no tenemos que procesar el 100. Lo estamos procesando igual. Porque leímos adentro. O sea, leímos antes de procesar este DNI. Entonces lo que pasa es que nosotros leemos el 100. Procesamos el 100 que no deberíamos. Y después cortamos el igual. ¿Cómo se soluciona esto? Tan simple como leer después de que se ejecuta todo nuestro código. Todo lo que haya dentro del web. Entonces va a entrar el 10. Va a decir, ¿10 es distinto de 100? Sí, lo procesa. Y ahí recién va a leer el 100. Puede pasar obviamente que en vez de leer el 100 le damos 2, por ejemplo. Pero aún así estaríamos perdiendo el primer DNI que leímos. Entonces vamos a leer un DNI. Ponerle 10, como decimos hoy. No va a imprimir nada. ¿Por qué? Porque 10 no es mayor a 50. Vamos a imprimir 85. Vamos a hacerlo un poquito más visual. Vamos a poner el DNI. Y acá vamos a poner... Como nuestro IF. Ahora tiene más de una institución. Ahí lo vamos a ponerle BI. Con su correspondiente N. Entonces. Nos ve un DNI. Empezamos con 25. Nos ve que ingresamos otro. Vamos a ingresar 50. No va a decir el DNI es 50. Nos va a ingresar otro. El DNI es 45. Y así hasta que ingrese el 5. El 100 no lo procesa. Termina el programa. Se cierra el console. El programa nuestro va a ser tan sencillo como este. ¿Qué podemos hacer acá? Acá, por ejemplo. Hacer una función. Que es lo que decíamos aquí. Decimos. Function. Comparar. Que reciba un DNI. Integrar. Y nuestro valor. Que va a ser en nuestro caso. Un. Valor. Comparar. Comparar. Que va a ser un integral. Y este nuevo valor. Un booleano. Que es un booleano. Una variable que puede tomar valor. True o false. Que nos va a permitir. Hacer. Este if. Entonces. Lo que nosotros vamos a hacer. Lo que. Copiamos el if. Por ejemplo. Y DNI. En mayor de 50. Entonces. Comparar. Lo que nos da la true. No. Comparar. Lo que nos da la. Y acá cambiamos. En esta misma condición. Pero ahora con una función. Entonces vamos a decir. Vamos a llamar a Comparar. Y vamos a pasarle. DNI. Y el valor que nosotros queramos que. Que compare. Acá. Me equivoqué. Así. Ah. Un DNI. Un DNI. Y me faltó. Salga el punto. Pintesta. Bueno. A ver si. Me faltó. Dos errores. Entonces va a decir. Vamos a ingresar un DNI. En nuestro caso. Por ejemplo. 65. Va a llamar. A la función. Con nuestro. Con nuestro valor. De DNI. Y el valor a comparar. En nuestro caso. 50. Va a decir. El DNI que me pasaste. Es mayor al valor. Cuando tengo a parar. Sí o no. Y va a volver. A ver un true o un false. El if. Si es un true. Va a ejecutar lo que está adentro. Y si es un false. Va a ser de largo. Como en este caso. 65. Es mayor a 50. Nos va a imprimir. El DNI. Los puntos. Nuestro DNI. Ingresamos otro. Si le damos 25. Va a pedir que ingresemos otro. Nos mandamos a 87. Y nos va a permitir. Así hasta que ingresemos al 100. Ah bueno. Así. Hasta que ingresemos al 100. Y ahí cierra la consola. ¿Se podría hacer esto como proceso? Sí. Vamos acá. Y decimos. Llamamos a comparar. Pasamos de vuelta. El DNI. Y 50. Sacamos esto. Porque los procesos. No pueden tomar valores. Y decimos. Si un DNI. Es mayor a comparar. Write line. El DNI. Dos puntos. Toma. Y el DNI. Un DNI. Un DNI. Ya que hicimos lo mismo. Pero. Pasado un proceso. No lo pedimos nosotros. Este no lo imprime. No lo pedimos nosotros. Este sí. Inversamos el 100. Corta el programa. Un programa. Cortito. Y que es algo que. Suelen ver en las primeras prácticas. Que es muy común que veamos en las primeras prácticas. ¿Se entendió? Repito algo. No se entendió. No se entendió. ¿Algo más que quieran ver? De lo que sea. Referida a materia. Tendría que entregar agua. Andá. Andá a buscarte agua. Si querés. Abus. Frenamos sin toque. Nada. Pasaba. Aprovechamos también para. Para aclarar. Para quienes no estén en los grupos de WhatsApp. De la fuente. Les pasamos ahí los de. Está el de KDP. El de organización. El de Mateo 1. El de FODE. El de IED. Este. Y. Bueno. Nada. Se pueden sumar ahí. Cualquier cosa. Vamos a estar. Este. Compartiendo. Ahí. Bueno. Más directamente. Las clases de apoyo. Que estemos dando. Venimos dando bastantes. De KDP. Bueno. Ahora tenemos otra. El jueves. A las 6 de la tarde. Y vamos a. Creo que estamos en vías. De tener una. El día sábado. Pero bueno. Como les comentaba Mika. Al principio. Nos parece súper importante. Esto de. Bueno. De que. De. 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 Que se quiera sumar. Que le. Que le sirva. La clase de repaso. Bueno. Invitarlo. Invitarla. Este. Hay lugar para todo eso. Este. Así que. Bueno. Ahí. Agus. Este. No sé si habrá vuelto. Sí. Yo estoy. Este. Bueno. Y nada. No sé si alguien tiene alguna. Otra duda. O consulta más. Eh. O si quedó algo por acarar. Agus. Si no. Como quieran. No sé si yo tiene alguna duda. Lo vemos. Si no. No sé que más podríamos hacer. Bien. No. Bueno. Pareciera que no. Este. Así que bueno. Parece que no. Parecería que no. Bueno. Nada. Dejamos. Yo. No.